El cuento empezó por Facebook y nos vimos por primera vez en la fiesta del libro. Fue una cita a ciegas porque él no tenía ni media foto suya en su perfil. Mientras esperaba fue gracioso. Yo pensaba que no sea ese, que no sea ese, que no sea ese cada vez que pasaba un chico que no me gustaba. De un momento a otro me sorprendió y desde ese instante tuvimos un presentimiento con respecto al otro. Con la de este año serán tres fiestas de puro amor. Medellín, todos por la vida.